Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Fernández, soy licenciada en Nutrición, egresada de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Urán. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema llamado nutrigenética. Para ello, es necesario saber a qué se refiere este término. La nutrigenética es aquella rama de la genética encargado de estudiar cómo las diferentes variantes de las personas pueden influir en el metabolismo de los nutrientes o bien en la respuesta general individual a la dieta. ¿Cómo puede ayudarnos la nutrigenética? La información genética de las personas condiciona a su estado nutricional. Obviamente, no podemos controlar la expresión genética o nuestros genes, pero al momento de conocerlo nos resulta más fácil actuar y modular sobre factores de riesgo que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. La nutrigenética bien nos ofrece pistas para poder contrarrestar tendencias genéticas negativas asociadas a la alimentación, las cuales pueden resultar perjudiciales para la salud, como ya se los mencionaba. Entre ellas pueden ser algunas deficiencias de macro, micronutrientes, intolerancias alimenticias, alergias a algunos alimentos, etc. ¿Cómo se aplica la nutrigenética en la dieta? La nutrigenética va a generar recomendaciones nutricionales de acuerdo al acervo genético de las personas. Algunas dietas tradicionales toman en cuenta solamente factores ambientales como socioeconómicos, aspectos individuales como lo que es la edad, sexo, talla, ejercicio físico y algunas variables bioquímicas propias de cada individuo. Pero sin embargo, con la nutrigenética y los avances científicos podemos establecer una alimentación que puede prevenir una serie de enfermedades identificadas a partir de lo que es nuestro análisis de nuestro ADN, las cuales pueden evitarse o modularse mediante las pautas dietéticas concretas y la expresión genética. Esto nos brinda una personalización de la dieta, es decir, un plan de cuidado nutricional más personalizado y adecuado al acervo genético de cada individuo. Existen diferentes métodos de análisis nutrigenético con el cual podemos conocer nuestro ADN para personalizar nuestra propia alimentación. Esto se lleva a cabo mediante la identificación del genotipo. A través de un análisis sanguíneo o de saliva. Posteriormente, gracias a estas tomas de muestras se analiza nuestro ADN. Una de las formas más comunes de estudiar los datos genéticos es el llamado gen candidato, cuando se identifica un posible gen de riesgo. A este estudio se le conoce también como test nutrigenético. ¿Cómo funciona el test nutrigenético? Estudia el ADN a través de un análisis de sangre o saliva, como ya se lo mencionaba anteriormente, identifica las variables de la persona que le hacen reaccionar de una manera distinta a cada alimento y por ende tener mayor o menor predisposición a determinados problemas de salud. Como ya les mencionaba, pues la nutrigenética va a estudiar variantes genéticas que pueden modificar nuestra respuesta nutricional a través de la expresión genética. Algunas enfermedades más recurrentes en las que se utiliza la nutrigenética son las siguientes. Cáncer, diabetes, problemas de peso y metabólicos, problemas endocrinos, enfermedades cardiovasculares, problemas de perfil lipídico como pueden ser colesterolemia e hipertiliceridemia, entre otras. Intolerancias y alergias alimenticias, a la vez déficit de macro o micronutrientes que puedan alterar nuestro estado de salud nutricional. En esta ocasión, por mi parte, sería todo. Espero que este contenido sea de gran utilidad. Me despido de ustedes con la famosa frase de Hipócrates relacionada con la nutrición, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Recuerden que la mejor inversión es su salud. Gracias por su atención.